... ... ... ... Buenos días, reverendo padre Juan Pablo, autoridades, señor hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de nuestra señora de los dolores... ...y del Santísimo Cristo de las almas, estimado Miguel... ...autor de nuestro cartel, querida María Belén, nuestra pregonera, queridos vecinos y amigos que hoy nos honráis con vuestra presencia, bienvenidos. Un año más, se nos caen de entre las manos las hojas del calendario y casi sin pensar, en unos días estaremos en abril. En el 7 de abril, concretamente, que es el día que en Bobadilla Estación celebramos con alegría. Y para anunciarlo, para pregonarlo a los cuatro vientos, nos hemos citado hoy aquí. Porque el próximo 7 de abril será el día grande, el que esperamos cada año. Será viernes de dolores, pero será sobre todo nuestro viernes de dolores. Día tan grande, para nosotros, merece grandes personas que lo anuncien, en las dos formas tradicionales que utilizamos para dar a conocer los grandes acontecimientos, mediante carteles y pregones. Además, cada año tenemos la suerte de contar con vecinos tan ilustres como los protagonistas de esta noche. Se ve que Bobadilla es un pueblo fructífero. Ellos son los que van a llevar a cabo esos cometidos de anunciarnos nuestro viernes de dolores. Primero, conoceremos el cartel que nos ha brindado Miguel Rodríguez Ortega y, a continuación, oiremos el pregón de María Belén Cisneros Martín. Vayamos, pues, al cartel. Miguel Rodríguez Ortega vivió alrededor de 20 años en Bobadilla, concretamente en La Pelusa, que así es como a él y a nosotros nos gusta llamar a la barriada de Ortiz Recio. Miguel tiene un currículum laboral de los más excelentes del sector turístico. Ha dirigido importantes hoteles de la Costa del Sol, de la Capital y de Antequera. Desde el histórico tritón, de los pioneros de la costa, hasta el Antequera Golf, el hotel que situó a Antequera en el nivel que merece. Algunos de nombres exóticos, como el Amaragua, o épicos, como el Castillo de Santa Clara, o emblemáticos, como el Málaga Palacio, el gran hotel de Málaga durante tanto tiempo. Sin duda, su persona y su trabajo han contribuido de manera trascendental en hacer grande a nuestra provincia, participando como figura destacada de su principal industria, el turismo. Pero hoy Miguel está entre sus paisanos. Y lo que yo creo que es más necesario exaltar de su persona es el tremendo cariño que le tiene al que siempre será su pueblo. A Miguel se le ilumina la cara cuando habla de Bobadilla. Cuando conversa sobre estas casas florecidas donde la vega termina, sus palabras denotan una legítima satisfacción. Una legítima satisfacción de quien se sabe parte de un colectivo de personas que pueden sentirse orgullosos, podemos sentirnos orgullosos todos, de nuestras raíces, y de haber contribuido a formar un gran pueblo en el sentido inmaterial de la palabra. Personas como él contribuyen a que seamos, más que vecinos, una gran familia. Produce verdadera satisfacción oírle hablar de su deleite con la sola contemplación de estos campos, desde cualquier altura, con la única compañía del solano. Esa sensibilidad ya nos está sugiriendo que nos encontramos ante una persona especialmente predispuesta y dotada para el arte. Miguel expresa ese sentimiento artístico a través de la pintura. Y aunque ya ha hablado con sus pinceles, también vamos a oírle. En primer lugar, vamos a descubrir el cartel. Pido a Miguel, a nuestro hermano mayor y a nuestro párroco, que descubran el cartel anunciador del Viernes de Dolores de 2017. Aplausos Pues ahora Miguel tiene la palabra. Bueno, vamos a ver si podemos hablar. Buenos días a todos mis buenos amigos de Bobadilla Estación. Deseo expresar mi gratitud a don José Antonio González, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de las Almas. A su Junta de Gobierno, a todos sus miembros, a las autoridades aquí presentes, al señor párroco don Juan Pablo Jiménez y al pueblo de Bobadilla Estación en general, por la confianza depositada en mí para realizar y presentar el cartel de la Semana Santa 2017. Antes de iniciar la presentación del cuadro, quisiera decirle a María Belén Cisneros, protagonista principal del acto que celebramos hoy aquí, pregonera de la Semana Santa de Bobadilla Estación 2017, que me siento orgulloso y ha sido para mí un verdadero honor el haber compartido contigo estos momentos tan importantes en nuestras vidas. Desde la entrevista de la Hermandad de la Salud en Málaga al día de hoy. Gracias María Belén por los valores que nos has aportado, por tu valía humana y sobre todo por tu amistad. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, acompañado de mi hermano Rafael y Andrés, estuve visitando, como me gusta hacer todos los años, el cementerio de Bobadilla Estación. Ese es un lugar que te relaja el espíritu, te retrotrae en el tiempo y te permite conectar con tus pensamientos más íntimos. Después de estar durante unos minutos acompañando a un familiar que tenemos allí, paseamos de forma pausada, relajada, por sus estrechas calles, blancas, limpias, adornadas de flores multicolores. A medida que caminábamos a un lado y a otro, nos fijábamos en este y aquel nombre de buenos amigos, personas entrañables ya tristemente fallecidas, y que al leerlos nuestros pensamientos, nos evocaban recuerdos imborrables que desgraciadamente pertenecen ya al pasado. Nombre de personas que significaron mucho en nuestras vidas y que se mantienen vigentes en nuestros corazones. Sin lugar a dudas, ese es un lugar para meditar, para hacer de ti mejor persona, donde tu espíritu se atempera, se pierde la noción del tiempo, te encierra en tus pensamientos más íntimos y te trasladan a épocas ya vividas, pero que permanecerán imborrables para siempre en tu memoria. Fue justo allí y en ese momento donde tomé la decisión de pintar un cuadro, un modesto cuadro, para donárselo como recuerdo a esta querida hermandad y a este querido pueblo que tanto me dio en mi niñez y en mi juventud. Durante nuestra visita pasamos por una pequeña oficina y me encontré a José Antonio González, nuestro buen amigo Pepe. Hermano mayor de esta cofradía, estaba en compañía de Salvador Sánchez y del malogrado Francisco Cano. Después de los saludos del rigor, le comenté que tenía la intención de pintar un cuadro para donarlo a la hermandad. Recuerdo que Pepe estaba sentado junto a la mesa, me agradeció el gesto, me miró fijamente y me dijo de forma pausada y solemne, ¿por qué no me pintas el cuadro para el cartel de la Semana Santa? Sin dudarlo un momento le dije que sí. Siempre he sido un pintor de temática variada, pero era la primera vez que me atreví a pintar un cuadro de tema religioso con la responsabilidad que eso conlleva. Y mucho más si es para tu pueblo. En verdad, no esperaba que mi ofrecimiento inicial se convirtiera en el cartel de la Semana Santa que aquí hoy os presento. De vuelta a Fuenjirola, mientras meditaba sobre los pactados y con la responsabilidad que había asumido con esta hermandad y con este pueblo, se fijó en mi mente la férrea voluntad de plasmar en mi cuadro lo real y lo soñado. Lo real porque su temática debería ser, lógicamente, algo referente a esta hermandad y a esta iglesia. Y lo soñado a ese momento de inspiración que cada modesto pintor, como es mi caso, siempre lleva en su interior. Lo que tanto tiempo soñé en realizar, ahora se hacía realidad. Sentado por fin delante del caballete y con el lienzo blanco e inmaculado frente a mí, se me vino a la memoria mi padre, Rafael Rodríguez. Quiero agradecerle que si hoy estoy aquí presentando este cartel, es gracias a él por inculcarme el amor a la pintura desde muy pequeño, por sus consejos, por su inestimable ayuda, por las reprimendas cuando no lo hacía bien, por animarme en todo momento en mejorar cuando mi voluntad desfallecía. Uno era joven y el pensamiento lo tenía en otras cosas. Pues bien, ya situado frente al lienzo, pensé en un principio en pintar el rostro de la Virgen de los Dolores y del Cristo de las Almas e incluso llegué a dibujarlos en un boceto a lápiz. Pero eso era solo un esbozo porque realmente a lo que más me inclinaba era pintar la figura de Cristo. Una alegoría de Cristo solo en la cruz, como único y principal protagonista en su tormento, en su sufrimiento, en su entrega a los demás. Un Cristo ya muerto, muerto en la cruz como los hombres han querido, como ha escogido el Padre y como el Hijo aceptó. Y para ello me desplacé a esta iglesia e hice varias fotos del Cristo de las Almas que nos acompaña a la entrada. Ese Cristo maravilloso donde pienso que el imaginero creó una obra perfecta por la amonía de sus formas, la perfección en su rostro lleno de angustia y de dolor, el realismo y la perfección de sus manos y de sus pies, la tensión reflejada por el insoportable dolor en todos sus miembros que hacen de él una de las imágenes más bellas que yo haya contemplado de tema religioso. Qué duda cabe que dentro de su dolor y de su dramatismo es un Cristo de indudable belleza. También la belleza la podemos encontrar en el sufrimiento. El Cristo de las Almas. Qué bonito nombre para tan maravilloso Cristo. ¿Habrá algo más sublime y más espiritual que el alma? ¿Cuántas veces no hemos entrado en esta iglesia y hemos contemplado a este Cristo crucificado? Pero pocas veces no hemos puesto a meditar sobre su significado. En el mundo cofrade hay cientos de Cristos maravillosos, pero ninguno con el nombre tan representativo y con tanto significado con el que tenemos aquí. El ser humano es plenamente corporal, pero tiene algo propio que le permite ir más allá de lo corporal. Su alma espiritual. ella constituye el principio vital del ser humano, aquello que forja su identidad. Es un regalo de Dios que hace único a cada individuo en la tierra. Son muchos los dones que Dios concede al hombre, pero el más valioso, su mayor tesoro es el alma que nos acompaña hasta el final de nuestros días. Pues bien, me puse manos a la obra y poco a poco ese lienzo blanco inmaculado del que se hablaba fue tomando vida. Lo primero que hice fue marcar la cruz para que me sirviera de referencia sobre todo la escena y a continuación de forma inmediata pintar el rostro de Jesús para que a medida que creaba el resto del cuadro la expresión de su cara me fuera guiando. Parecía como si me transmitiera la fortaleza suficiente para seguir y finalizarlo lo mejor posible. Terminé el cuerpo de Cristo y procuré darle las proporciones más armoniosas dentro del contexto de la imagen representada. Le puse un fondo de cielo entre un azul oscuro y negro como presagio del drama que en ese momento se estaba viviendo. En ese fondo tormentoso intercalé unas suaves nubes blancas apenas visibles. Un cielo atormentado en un escenario de dolor único en la historia de la humanidad. En la parte superior izquierda pinté una pequeña luna que parece asomarse a esta escena como testigo de excepción de todo el dramatismo que se estaba produciendo. a los pies de Cristo un atardecer entre amarillo oscuro y rojizo significando que aun dentro de la oscuridad se vislumbra un rayo de esperanza para la humanidad y debajo ya casi intenieblas se percibe el perfil de la sierra que tenemos próxima a Bobadilla. Finalmente la fachada de esta iglesia. En todo pueblo pequeño como es el nuestro siempre hay dos o tres cosas que lo caracterizan y en este sin duda es la iglesia y la estación de ferrocarril lo más representativo y ahí tenemos la fachada de esa iglesia a los pies de Cristo con su puerta de entrada ligeramente iluminada su campanario y su veleta como queriéndonos indicar el camino de la fe y de la esperanza después del sacrificio. Qué hermosa casa para tan gran señor esta iglesia pequeña humilde pero que tanto ha representado y representa en todos y cada uno de los habitantes de Bobadilla ¿Quién de nosotros no ha sido bautizado aquí? ¿Quién de nosotros no hizo la comunión o cantó en el coro? ¿O hizo en más de una ocasión de monaguillo? ¿O celebró su boda? Esta iglesia de la que tanto y tantos años han salido los tronos en Semana Santa de la Virgen de los Dolores y del Cristo de las Almas que con tanto amor y fervor paseáis por las calles de nuestro querido pueblo. El cuerpo de Cristo lo he querido representar como desmayado ya inerte sin vida su cabeza ligeramente inclinada en la parte derecha en la parte derecha de su pecho la corona de espinas clavada en su frente que le martillea y le causa a causa de las heridas sus músculos totalmente relajados solo sujeto por los clavos que cruelmente clavaron en sus manos y sus pies este cuerpo joven y divino entregado voluntariamente al sacrificio y al dolor para paliar todos los dolores e injusticias del mundo y su sangre manando generosa como fuente inagotable que le cae a lo largo de todo su cuerpo. Su hermoso rostro iluminado se deforma con la contracción del dolor los ojos rojos llenos de llanto contenido pierden el brillo de la vida sobre la espalda lacerada por el látigo se le pegan las vestiduras aumentando su martirio sus piernas sienten la fatiga y se doblan con el peso del cuerpo y de la cruz y ya desde la víspera donde se inicia el principio de su agonía cuantas vejaciones y desprecios había sufrido el beso de Judas la huida cobarde de sus amigos más íntimos las ligaduras de las manos las injurias de los guardias la cobardía de Pilatos los ultrajes de los legionarios entre la sonrisa y desprecios de aquellos a quienes él tanto amó podéis observar que en la parte superior de la cruz del cuadro dentro de un pequeño recuadro de madera reza la frase Inri que traducido en latín nos viene a decir Jesús Nazarenus Rex Iudaorum Jesús de Nazaret rey de los judíos como podéis comprobar en el Cristo a la entrada en la tablilla situada igualmente en la parte superior de la cruz viene esta inscripción en tres lenguas la latina la griega y la hebrea se trata de un monograma un acrónimo de la versión latina de la frase que según el evangelio habría sido colocada por orden de Poncio Pilatos estas tres frases las he resumido en las iniciales Inri tal como hizo la iglesia en sus comienzos y adoptó las primeras letras de cada palabra en esta inscripción como un símbolo que se mantiene vigente hasta nuestros días es un signo de identidad de Cristo crucificado permitidme para finalizar que diga ya mis últimas palabras a este Cristo de las almas que tanto voy a recordar y que tanto va a significar para mí a partir del día de hoy de siempre cualquier motivo era bueno para visitar mi pueblo y ahora con él aquí mucho más tu rostro Señor es nuestra fe es nuestra esperanza es nuestro hermano amado tu rostro Señor es nuestro mundo es nuestra salvación es nuestro Dios alabado eres tu Señor nuestro Cristo resucitado muchas gracias a todos por la atención prestada y que este Cristo de las almas os dé salud y cumpla todos vuestros deseos muchas gracias 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 gracias